Bueno, sigamos con las noticias más importantes del día y es que le tengo que contar ahora que el ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Harold Caballeros, informó que tanto el primer ministro de Belice, Dean Barrow, como el presidente de la República, Fernando Pérez Molina, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, se reunirán en la zona de adyacencia, esto para discutir el lanzamiento de los plebiscitos en ambas naciones sobre el diferendo territorial. El canciller guatemalteco Harold Caballeros, informó que a principios de octubre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, el presidente de Guatemala y el primer ministro de Belice, se reunirán en el área de adyacencia Guatemala-Belice. Bueno, nosotros vamos a tener la visita el 6 de octubre del secretario general de OEA a la zona de adyacencia y ahí va a haber una reunión con el presidente de Guatemala y con el primer ministro de Belice, eso nos toca el 6 de octubre. El objetivo es lanzar la campaña en ambos países para las consultas a los ciudadanos sobre el diferendo que existen entre las dos naciones. De lanzar ya la campaña, por así decirlo, para el 6 de octubre del año siguiente, que es el día de la consulta simultánea. Sería como la salida, digamos, de ese proyecto. Lo más probable es que nosotros tenemos necesidad de hacerle conciencia al pueblo de Guatemala y al pueblo de Belice de la importancia de la consulta simultánea.